¿Quién llama? Kadir llamando. Nadie importante. Es ese hombre, ¿no? Kadir. No importa, no voy a contestarle. Me vuelve loco. El tipo desaparece por 20 años y me llama por teléfono como quien fue a trabajar y quiere saber si hay que comprar algo para la cena. Está arrepentido, Kerem. Kerem, quiere compensar por los años que no estuvo. Mamá, estuvo 20 años llorando sobre su tumba vacía. ¿Cómo va a compensar eso? No piensas en eso. Desde ahora podemos hacer nuestra vida como queramos. Primero buscaremos nuestra propia casa. No te preocupes. Mientras estemos los dos juntos, no vamos a depender de nadie. Y no podemos seguir comiendo afuera. Cuando tengamos nuestra casa, cocinaré para ti todos los días. No te imaginas cómo extraño tu comida, mamá. Con tus manos la comida sabe mucho mejor. Compré tres pasajes para Alemania a las 13.30, Merchelle. La aventura morosa del famoso empresario. Para ti, para mí y para nuestro hijo. Comencemos una vida nueva. Dame la oportunidad de ser una familia de nuevo, por favor. ¿Qué pasa, hijo? Mamá llamando. ¿Qué quieres, mamá? Kerem, no hagas alguna locura, hijo. Espera a que yo hable con Karamán. ¿Sí? Piénsalo bien y decide qué hacer esta noche. No puedo esperar a hacer algo esta noche. Nos vemos, mamá. Diga, don Kerem. ¿Por qué me dijiste que no tenía nada? ¿Por qué me dijiste que solo gestabas a su bebé? ¿Qué se ha creído? Suélteme el brazo que me lastima. Tú eres quien me lastima a mí, Elif. Tanto tú como mi tío me engañaron. Me apuñalaron por la espalda. No sé de qué está hablando. Estoy hablando de las mentiras que me dijiste el otro día. No debiste hacerme esto, Elif. Te arrepentirás. La aventura amorosa del famoso empresario. No debiste hacerme esto. Esto es una mentira. Usted decide si creerlo o no. Pero lo que dice acá no es verdad, don Kerem. Solo fuimos allá para distraernos un poco. Todas las personas en quienes confiaba me han traicionado. Cada uno de ellos me ha mentido. Mi familia, mi padre y ahora hasta mi tío. Pero ya es suficiente. No voy a aceptar esto, Elif. Todos pagarán por lo que me han hecho. Don Kerem. Don Kerem. Escuche, por favor. Don Kerem nunca me ha puesto un dedo encima. ¡Don Kerem! ¡Ahí estás! ¿Maksud? Sí, Maksud. Vine para llevarte conmigo. Elif, nos vamos. ¡Aléjate ahora mismo de ella! ¡No me toques! Ven aquí. ¡Maksud! ¡Maksud, déjalo! ¡Maksud, no! Ahora verás. ¡Maksud, te dije que lo dejes tranquilo! ¡Maksud, para! ¡Vas a matarlo! ¡Déjalo! ¡Ya suéltalo, por favor! ¡No! ¡No! ¡Maksud, no! ¡Suéltalo, por el amor de Dios! ¡Maksud, no! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Me juro que te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Maksud! 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 ¿Qué hice? ¡Maksud! 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 ¿Qué hice? ¿Qué hice? Tranquila, ya todo terminó. No te angusties. Está muerto. No lo sé, pero no se mueve. ¿Elif? ¿Qué pasó? ¿Quién es este hombre? Es Matsut. Si Elif no hubiera intervenido, ahora yo estaría tirado y muerto. Don Celal, ayúdeme. Yo no soy una asesina. Yo no quise hacer eso y ahora lo maté. No veo que respire, Don Celal. ¿Está muerto? No sé qué tipo, pero tiene el pulso muy lento. Ay, no puede ser. Se va a morir. Yo no quiero ir a prisión. Ayúdenme. Elif, tranquila. Tú no fuiste. Diremos que yo fui. Tú no vas a ir a la cárcel. Kerem, no digas eso. Nadie aquí irá a prisión. El hombre está vivo. Vayan a la casa. Llamaré a Karamana. Vayan. Vamos, Elif. Por favor. Kerem, llévatela. Vamos, tranquila. Vamos. Vamos. No, 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 no.